Si te parece complicada de entender la computación cuántica, quédate porque se avecinan novedades aún más llamativas. ¿Sabéis qué es la computación neuromórfica? Os lo contamos. La computación clásica con la que funcionan nuestros ordenadores, móviles y demás dispositivos del mercado ya no está sola. Ahora también podemos hablar de computación cuántica, computación biológica y computación neuromórfica. Tecnologías emergentes que cada día muestran un potencial mayor y que posiblemente convivan en el futuro todas a un nivel similar. De la computación cuántica ya os hemos hablado en anteriores ocasiones, ordenadores que se basan en las leyes de la física cuántica para realizar problemas muy complejos. Pues bien, la computación neuromórfica pone el foco de atención en algo que nos resulta más familiar, pero que también es muy complejo. Nuestro cerebro. La mayoría ya sabemos de forma genérica cómo funciona nuestro móvil con la computación clásica, el famoso sistema binario de unos y ceros que tanto juego nos ha dado en las últimas décadas. Sin embargo, nuestro cerebro no funciona para nada así y ha demostrado ser una gran herramienta de resolución de problemas. Por eso, en los años 60, Carl Vermitt, ingeniero eléctrico del Instituto de Tecnología de Caltech, consideró la opción de crear algoritmos y circuitos integrados con la misma estructura y comportamiento que el sistema nervioso de los animales. Meade comprobó que el comportamiento de los transistores se parece a la manera en la que las neuronas se comunican entre ellas, transmitiendo impulsos eléctricos mediante un mecanismo que se conoce como sinapsis neuronal. La complejidad del cerebro es tal que se ha necesitado una colaboración entre materias como la física, la microelectrónica, la biología, las matemáticas y la informática para avanzar en esos transistores analógicos con los que soñaba Meade. A pesar de todo el tiempo que ha pasado desde esos primeros pasos, los investigadores aún no han conseguido construir un sistema neuromórfico artificial que se puede equipar al cerebro humano. Sin embargo, esto no significa que los avances conseguidos hasta ahora no sean sorprendentes. En 2017, Intel, una de las empresas que más ha apostado por el estudio y desarrollo de esta nueva forma de computación, presentó LOIJI, un chip neuromórfico fabricado con algo más de 130.000 neuronas. A LOIJI se le dio mucha relevancia en los medios de comunicación por sus capacidades olfativas y es que este chip neuromórfico sirvió en un estudio de investigación con la Universidad de Cornell para detectar sustancias químicas peligrosas. Pero por encima de esta cualidad, lo más sorprendente de LOIJI, que ha servido para seguir mejorando esta tecnología, es su estructura. Cada una de esas neuronas artificiales puede comunicarse con las miles de neuronas que integran ese chip y crear una compleja red de comunicación similar a la de un cerebro biológico. Esto lo vemos de nuevo en los sucesivos productos presentados por Intel en los siguientes años como POHOIC y SPRING, una plataforma de 100 millones de neuronas, lo que equivaldría al cerebro de un pequeño mamífero. Si esto se ha conseguido en cuatro años, podemos esperar grandes avances en la siguiente década. La capacidad olfativa de LOIJI es un buen ejemplo de los problemas que nos puede ayudar a resolver la computación neuromórfica. A estos sistemas se les da muy bien procesar datos sin una estructura clara y que presentan mucho ruido. Una situación en la que no trabajan bien los procesadores y algoritmos clásicos, los sistemas binarios a los cuales se les da mejor resolver operaciones matemáticas complejas. Precisamente por eso se dice que la computación neuromórfica puede ser la compañera perfecta de los sistemas de inteligencia artificial. El aprendizaje automático o el reconocimiento de patrones son algunas de las disciplinas en las que se espera conseguir una mayor compatibilidad. Programas de reconocimiento del habla, diagnósticos médicos, motores de búsqueda más intuitivos o aplicaciones de navegación y logística impulsados por las capacidades de los nuevos chips neuromórficos. Estas neuronas artificiales prometen ser más rápidas y necesitar menos energía para resolver problemas con los que el microprocesador convencional no se siente tan a gusto. Os dejamos en la web más ejemplos de los avances que se están consiguiendo en computación neuromórfica y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Adiós.